Estamos con mucho entusiasmo, esperando que llegue el domingo, ¿no es cierto?, para brindarle todo lo mejor a la gente con esta comida, ¿no es cierto? El menú de siempre, el tradicional, chorizo casero con ensalada, lechón caliente con papas y batatas, el tradicional filse, bueno, y el baile con maravilla alemana, y este año, bueno, todos los años vamos cambiando siempre, para que no sea siempre la misma música, bueno, este año para que la gente se pueda divertir un poco más, sentimiento cuartetero también. Tratamos de que la gente reserve las tarjetas antes, porque siempre queremos que la comida sobre y no que falte. Bueno, se pueden comunicar a mis teléfonos, al 485 3049, o al 154 658 900. Tiene una particularidad muy especial la fiesta de lechón con Filsen, porque es una fiesta que viene creciendo, como decías vos, el año pasado se tuvo que hacer dos veces a través de lo que fue la pandemia, para que la gente pueda disfrutar otra alternativa. Son 10 años que la gente viene, disfruta, baila, come, la pasa lindo, y creo que esa es la expectativa que uno se lleva desde esta fiesta. Tiene esa que tan lindo que la gente puede venir, disfrutar, más allá de comer, bailar, que la gente busca mucho eso, también divertirse, pasarla, aunque sea un día a la semana, pasarlo de la mejor manera. Y con Pocho, que es la organización, yo hago la animación más que nada del evento, pero cumple el rol fundamental de que la gente la pase bien. Y lo más lindo de todo esto es que Pocho siempre sigue apostando a que la fiesta siga. Hasta los momentos de pandemia estuvimos trabajando para que la gente pueda acercarse. Y la gente no es solamente de acá, de Entre Ríos, viene mucha gente del interior. Entonces, eso realmente es muy importante destacar, ya que la fiesta, gente que viene a conocer la comida, viene a mantener sus tradiciones, a visitar a algunos familiares y a disfrutar de esta fiesta, ¿no? Es mucho, mucho trabajo, mucho tiempo, porque, bueno, termina una fiesta y uno ya empieza a contratar las bandas, ya empieza a alquilar el salón, todo, para reservarlo, es todo mucho trabajo, pero, bueno, uno ya está encaminado y, bueno, uno más lo hace porque nos gusta, ¿no es cierto? Recordemos la puntualidad, ¿no? Un factor muy importante para esta fiesta. Sí, sí, queremos que, bueno, el salón se va a abrir entre las 10 y media de la mañana, queremos arrancar con la comida entre las 13, 13 y 15, por eso le pedimos a la gente que la puntualidad, ¿no es cierto? Porque el año pasado había gente que llegaban a las 13.30 y, bueno, y después todo eso se demora, la comida se enfría y no es lo mismo, entonces queremos arrancar la comida entre las 13, 13 y 15 horas, por eso pedimos la puntualidad.